¿Qué es el foro privilegiado? ¿Qué es el foro privilegiado? En los versículos iniciales del capítulo 5 leemos Perciba que ante la decadencia del pueblo de Israel Dios especifica que su juicio sería dirigido primero al sacerdote Líder espiritual del pueblo y luego al rey, líder civil Ellos tenían una responsabilidad directa en la situación que el pueblo se encontraba Por lo que muchos quieren grandes cargos de liderazgo Pero pocos paran para reflexionar en el peso que este cargo tiene Saben, usted es líder de un grupo de personas No piensen en nivel empresarial Piensen en las relaciones Personas que te siguen y toman en serio tus consejos De estas personas, un día, Dios te va a pedir cuenta Al final, como dice un pensamiento extraído del mundo de los cómics Grandes poderes traen grandes responsabilidades Gracias por ver el video